Nosotros ya llevamos entregadas 2.200.000 netbooks y este año, en el 2013, vamos a entregar 1.500.000 netbooks más y con eso vamos a completar la entrega a escuelas secundarias públicas, a todas las escuelas especiales y a los institutos de formación docente. Y también vamos a estar entregando este año kits complementarios para las escuelas especiales. Conectar Igualdad es básicamente un programa pedagógico. Por un lado, nosotros al entregar las computadoras, las netbooks, estamos haciendo justicia social, estamos disminuyendo la brecha entre ricos y pobres o gente no rica en lo que hace al acceso a las tecnologías. Lo que hacen los chicos de clase alta, ahora lo hacen todos. Al recibir la netbook, en el mismo momento está recibiendo 3.000 libros que están en esta biblioteca virtual. Hay programas específicos de matemática, de química, de física, para que el aprendizaje ya no sea más el aprendizaje del siglo XIX, sino que sea el aprendizaje del siglo XXI. Y esto es una gran ayuda pedagógica y es casi una revolución en educación en la medida en que las netbooks se usen y los profesores las puedan aprovechar. Agregaría también la preocupación permanente de Diego Bossio para trabajar estos temas. Si bien no proviene del mundo educativo, su preocupación por la educación, por avanzar en Conectar Igualdad, es muy importante que los estudiantes se conviertan en productores. Entonces, tanto en programación, que nosotros estuvimos en Mendoza viendo como un profesor de matemática estaba enseñando a programar a sus estudiantes, como en producción de videos, de audios, producción de material multimedia. Y nos parece que esto es central, porque así los estudiantes también descubren que ellos mismos pueden ser productores de información, pueden ver cómo se puede armar o no la información, el conocimiento y demás. Por eso, digamos, Conectar Igualdad tiene un potencial increíble en los colegios. Acá no hay entrega de netbooks como si uno fuese a comprar una netbook a la esquina. La entrega de la netbook es una entrega con una cantidad de herramientas didácticas que permiten hacer cambios sustantivos en el sistema educativo en términos de calidad. Y lo que tenemos es que aprovechar estas herramientas pedagógicas y didácticas para mejorar la calidad. Hay un trabajo muy fuerte, tanto de la Presidenta, también y muy fuertemente de Diego Bocio, y una preocupación por garantizar la justicia social y por garantizar que un nivel que muchas veces está olvidado, como el de la educación especial, recupere su protagonismo en el sistema educativo.